Ven, acércate a mí, porque tú sabes que no puedo vivir sin ti. Ven, acércate a mí, porque tú sabes que no puedo vivir sin ti. Desde que te conocí, estás muy dentro, muy dentro de mí. Y no puedo imaginar una existencia lejos de ti, lejos de ti, no puedo vivir. Ven, acércate a mí, sabes muy bien que ya no puedo vivir sin ti. No te alejes más de mí, porque yo, si tú no estás, creo morir, creo morir sin ti. Ven, acércate a mí, porque tú sabes que no puedo vivir sin ti. Porque tú sabes muy bien que no puedo ya vivir sin ti. No puedo vivir sin ti. No puedo vivir sin ti.